Pues es el mismo que ya estaba Si pero Hace 8 meses pues es de un Quería que se vea así como mas Este Bonito Pero Vuelvo a decir que todos los que Osea que cada quien ponga su nombre y quien lo esta viendo Jejeje ojeje Pues Ricardo lo esta viendo Me esta diciendo que no lo empezamos La gachita no lo esta viendo Ah mira que bien Y Lizarregan no lo esta viendo Por que no esta en su caso o algo asi No Y por que no lo esta viendo Los que si lo pueden ver Se nos saco a la fama Pero por ejemplo la gachita no lo quere ver Jejejejeje ya si lo esta viendo Le esta viendo la de Que dice Le tomo un screenshot a la de Ricardo Que puso buenas noches En el Chat Claro, claro Eh, no Pero dale en 3-man squad Bueno, no sé Para que encuentre más rap Ay, ya le dio No, pues dale ya Ya, déjame verlo A ver Ya está Ay, pero no deja de iniciar Ese chino no sabe Donde están sus caderas No veo las donaciones aquí No se puede poner música, no hay nada Para tumbarte tu canal Para que te de todo el copyright Mira, Faker estoy jugando ahorita Ah, ya no está viendo Sara Dice que acaba de donar como 10.000 pesos ¿Quién es Sara? Nelly Sarga ¿La cachetana? Sí Ah, ok Ah, sí es cierto Sí, se llama Mar, ¿no? Sí No sé No sé No sé, ahorita me dio una Inception De... ¿Cómo se llama? ¿Y los billetes? No sé, yo me acuerdo Que alguien nos dijo Que nos iba a dar Doscientos dólares ¿Sabes? Que de Twitch Como si hubiera Una moneda De Twitch o algo así Mar, sí Marín, estúpido Después de que se quiso Y que no se encontraba Bastante cosa Un timo Bastante grande Pero Es esta niña Que no se ve Que no se ve Que no se ve Pues el directo ¿De dónde quedamos? En los departamentos No hay pie Sí, si quieres Vamos, pues Pues esto es stream ¿Ya qué? Pues ya tengo que estar Los arreando Porque nunca saben A dónde quieren ir Bueno, más bien Yo defino Si, por ejemplo No me doy cuenta Y estoy ahí Y no caigo Pues ya ustedes Tienen que ir conmigo A un punto intermedio Pues ya la cagaste Ahora tenemos que ir A otro punto intermedio Porque ya se la está Ah, no, sí Van a ver que la está cagada No, o sea Yo dije Yo dije En el caso De No dije Estoy yendo a otro lado Tranquilo, tranquilo ¿Ese carro funcionará? Me lo voy a jugar Ay Ah, no, pensé que me había matado De la cabeza Ya vi Ya es como los perros Les pasa algo Y ya se vi en los estados ¿Qué hay? Yo tengo miedo De que me explotea Algo de la nada Ay, tengo una UMP Si es que la agarra Al personal Pero no hay que afuera Es la VIP Ah Ahí luego Este Alec Puso algo De que iba Que iba a tronar Unos Unos Este Estronadores, ¿no? Así Estos chiquitos Y luego le pone la VIP Esos ni tronen Y luego Alec Le dice Bien que sabes ¿Verdad, Malik Talibán? Alec Alec Sí Gordito Sí 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 Qué chistoso Y nomás falta que se esté escuchando en esto Porque yo le paso su canal Tengo Ya somos cinco Tengo car Yo no sé Partner o car Ya somos cinco Tengo car Aquí está Lo dejo en medio Para que no lo proben Como siempre Ah Necesito encontrar Una Pistola Antes de que me vuelva loco Al ver este punto extraño Que está aquí No puedo ver Las putas balas Ahí, espero Por la pestañita De creación Aquí está Aquí se van a teamar ¿Qué te he dicho? ¿Con qué algo? ¿De lagno? No, con que siempre hay ¿No? ¿Qué te he dicho? Sí, tengo lagno Ya Ah, por fin Ay, pues si estás streamerando Y estás jugando Un juego que por fin Está la llave ¿Qué quieres que pase? Que te vaya bien Por hora Ok Vamos a reunir Todas las datos Que me acabas de decir Esperaría que vaya bien Y al parecer Tu Pesamiento lógico Automático No fuchamos I knew it I knew it Chris Reyes He's connected Scef Acabo Chris Reyes Chris Reyes ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Le hacen la foto? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? Agua ¿No? ¿No? El problema No. ¿No? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No es mi directo maldito ah No, no, no. ¿Son ustedes los que están brincando a ventanas? Eh, no. No, por favor. Tengo 105 balas de pistola que quieren. No te creías de quitar las metas por el que soples. Ok. Escucho un cochecito. No, no. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Alguien quiere un Atomigun? No Ok Lo respeto ¿Alguien quiere un Atomigun? ¿Qué? Me cuento Ah, ok, bueno, pues ya nunca puedo ver nada más ¿De qué? ¿Tiene una amigrilla? ¿De qué? ¿Tiene? Yo lo que sea Si, ¿Tengo? Yo Si, ¿Qué me gusta? Ah, pues si te voy a fallar Carnalita Acá arriba hay una M16 Cómo no voy a pegarla Me ofende muchísimo Pero la voy a hacer Estamos perdiendo fama ¿Por qué? Ahora solo nos vio a una persona Y antes nos vían 5 Oye, ¿Dónde crees que vas? No, no No lo sé, ahí jalea dentro Pues hay que agarrar el carro ¿Se metieron en el último edificio este? ¿Al que estoy yendo? En él, no No, no No, no No, no No, no Uy pues vaya que había cosas No, no No Sí No 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 ¿Esto no habla? No No Sí Yo creo que hay que hacer el ataque de la ciudad desde arriba Bonita Si Quiero ver, un río ya no sé Pero buena No, no en serio ahí No Muy despacio. Ah, se me mueve demasiado la cama del coche como para ver algo. ¿Te apuntas? Uy, ahí jodíame. Espera. Una buena emboscadita, aquí nos vendría muy bien. Sí, en este caso me ofrece. Ya, ya, ya lo dejé inconsciente, ya lo dejé inconsciente. Hay otro, ¿eh? Yo veo, lo veo. He escuchado a alguien por aquí, ¿eh? Ah, no. Ok. Eh... Voy a lootear. O bueno, vengan a lootear, pues. Sí les dejo algo. Hay una que nos estaba no hostilitando, obviamente. Que no tengo como quitarlo, entonces. Tras. Ay, esa puerta casi. Ya no es puerta. Como que no sirve de que... No creo. O sea, estos tipos están peleando con otro. Porque había humo y muchas cosas. ¿Vieron solo dos? Pues sí. O sea, en ese edificio sí. Pero o sea, había humo y muchas cosas como para que... Ahí. Y me imagino que estaban juntos, ¿no? Creo que no fueran del mismo equipo. Ahí, ahí, este botín es Iván. Sí. Acabaron, ahí hubo cinco, güey. Ahí está. Tiene un sitio con un chile mejor. Con un chile... No. Hay una data aquí. Uy, me estáis bajando ahí. Seis. No sé dónde. No vi, no vi, no vi. No vi de dónde, por ahí. ¿Veis eso? Están ganando, pitando. Que le agarro el carro. Ah, no. Viene un carro. Por... 230, creo. Ah, pues ¿dónde está yendo? Ah, no, está muy lejos. Uy, sí, ahí, ¿no? Enfrente. Sí, sí. Aquí hay... Hay cosas abiertas. Ahí. Está muy cerca. Vienen, 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 vienen. ¿Los ves y van? Eh, no. Están abajo de la montaña, creo. Están abajo de aquí. Ay. Ahí. Espérate, déjame ver si hay alguien más abajo de la coreana. No, estoy escuchando... Ah, no. Hay que liar esto. Están abajo así porque le estaba pitando algo. Ah, ya está pukeado. Todo baleado, chequeado, su pukeado. No, estaba pitando a nosotros, así como que ya maten. Estaba muy raro, cosa lo que hizo. Ahí viene un carro, eh. Un buggy. Mini 14. Eso es un franco, ¿no? No sé. Eh... Sí. Eh, ahí se lanzó a alguien. Hay uno... ¡No! ¡Ay, eh, eh! ¿Qué pedo dónde está? ¡Ay, eh! Tiene un buggy. No, en serio. Si lo ven, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero estoy en el medio de todo. O sea, estoy tratando de dar al que está atrás. ¡Uy! No tenía miedo este, compa. No, nada. Estaba checando, pero no tiene nada. Eh, tiene silenciado, vale. Y no sé qué mamá dar más. Ok. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Aquí enfrente, donde estoy viendo. Ahí está. Si lo ven, ¿no? Sí. Ahí está. ¡Guardamos! ¡Guardamos! Eee... Vean la telena ahí. Sí, güey. Para irnos de aquí. ¡Ay! Ya está bastante cerca. Cerrado. Puedes agarrarme a otro carro, no sé. O sea, el A-S no sirve. Está globalmente. Bueno, pero podemos seguir a... No, mejor voy por aquí. O en ese. Sí, en ese nomás tenemos que... O vamos a pie, tenemos que cruzar el lagos y vamos a pie. Voy a llegar rápido. Llegaríamos levo levo y yo creo que nos metemos a estas cosas. Ok. No, no está tan dañada. Bueno, sí está bien pinche dañada. Y de hecho no tiene una rada. Vámonos de aquí. ¿Vale? Vale, vale, vale. ¿Vale? ¿Vale miras con ese güey? No logramos. No creo que nada. Me siento todo ciego así Pues si es que, o sea, con otro estado pixelado Y nosotros en que se pixelado así Hace un zoom muy extremo y si, sobre todo claro Ahí, ahí arriba Si, si, si Ahorita lo va a estar looteando Vamos, vamos a aprovechar Si no, sigue más gente Si es en esa casa, su dueño Si A lo menos son los tipos del buggy que rodearon O en el almacén Estoy subiendo, eh Están aquí conmigo, arriba Ah no, está Si, 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 igual Hay un almacén aquí al lado de mi Ah no, creo que no están Bueno, están en almacén, eh, o algo así Ah no te No, no, ahí Si, están Si, veo a uno aquí looteando a otro cabrón Es que si veo el buggy pero no más lo vi No Aquí hay balas, eh, del 7, del 5 A lo largo Y… Si, por favor Puedes un buggy, eh, del 6, no es movado No, no es joven Claro. Necesito ese... ¿Dónde? ¿Dónde vas? Sí, abajo de esta colonia. Este, ¿qué peda? ¿Cruzamos el lago? ¿Nadando? Pues sí. Estamos poquito. ¿Cuál es el paso más corto? Aquí un paquete, voy a chocarlo, la verdad nunca lo agarró nadie. Hay una... Pero sin balas. Creo que ocupa del... No sé. Hay un arma de estas nuevas, pero no sé si... ¿De qué balas ocupe? ¿La corazón? No, es una... Auge. ¿Dónde está arriba? No, no lo he hecho. Creo. Son 5.56. Voy a cruzar el lago, eh. Ok. Si quieren, véganse pasando y los puedo correr con el car. Los colegas. No, creo que se... No, creo que se... Nunca lo diga. Activan. ¡Oy! ¡Pero vamos con los bordes! ¡Oy! ¿Qué pasa arriba? ¡Sí! Ok No, estaba muy lejos Ya lo estaban disparando Pero solo quería... Ver mis habilidades Oye, veo a un tío en... No, está muy lejos No le da pena ¡Veip! Tiro en... En la cochinada de aquel lado Pues al lado, al lado... Al lado, al lado, al otro lado del río Diría yo O en el agua o ahí... Tenemos que ir para allá de todos modos... Bueno... Ajá... Ajá... Ahí... Pues no, o sea, podemos continuar por esta... Hasta el siguiente puente... No, 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 nada que ver... No, bueno... No, 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 nada que ver... No, tenemos que volver a cruzar el pinche arriba... No, 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 nada que ver... Esa es la colina de la derecha... O sea, donde estoy viendo yo... Ok... Si lo ves, ¿no? Ah, sí, está en un árbol, ¿no? Bueno, ahorita se fue a la derecha... Y ahí están otras... Abajo a otro ahí, debajo a otro... Uy, me cae dispara... Ah, joder... Te metí el franco... O sea, en esa misma colina, nada más que abajo, joder... Tú, tío, es que no sé qué... La caída de bala... La caída de bala... Vaya, parece que no es tanto... Este... Muchachos, tenemos que movernos porque la punta ya va a crecer y si nos agarran el agua... Sí, sí... Ah, no, estos putos... Están viendo... De todas las dos también se están moviendo... Hay uno que está... Cruzando el río, creo... Nos están cruzándolo también, miren... O sea, te... O sea, ahorita vamos a estar al lado de ellos, literal... El otro se fue hasta el otro lado del puente... Pero yo se lo voy a tragar... Oye, ya, me tomo... Ya vas con nuestra izquierda, Iván... No nos voy a servir a algún cabrón que recién agarró la caja esa... ¡Ay! ¡Ay! Me voy a agarrar cosas... Eh, no sé... Creo que alguien sí la agarró, eh... Porque había un cabrón para aquí que lo había visto desde ese rato... No va a agarrar... No va a agarrar... No va a agarrar... No va a agarrar... Sigue echando humo hasta que alguien lo abra, ¿no? Mmm... O después de un rato ya no... O después de un rato ya no... Creo que después de un rato ya no, ojalá... No va a agarrar... Ip... Porque... No va a agarrar... No va a agarrar... No va a agarrar... No va... Hey, no... ¿Decen que está al lado del árbol? Eh... podemos acribillar el coche ese Al carro? Y que... ajá Me da miedo las casas de aquí al lado Ey, ay, 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 ay Una de estas casas Vale, arre Ya estoy en off, más o menos Ahí no ha tirado servicio, ¿no? Tira uno... oh! Mierda Alguien Ah, no, en las casas, en las casas No sé de dónde he, pero tenían ángulo para mí Entonces era a la izquierda o a la derecha Ay, creo que la tienes por ahí, ahí van esas pichas A la izquierda? Sí, derecha, unos pasos Eh, esta cosa la estamos moviendo, eh Corre, corre, corre Como, carajos, queda tanta gente ahí Ah, todos siguen en el otro lado, ¿sabes? Sí, seguramente ¿Dónde está? Eh, eh, eh Corre, 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 corre ¿Cuál? Eh, atrás del camper creo que sí Puta madre Ah ¿Atrás del camper? No, 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 se pueden poner, digo Sí, sí, sí Claro, claro Está disparando Vino de izquierda Desde donde estaban todos Estoy escuchando a la derecha que no están metiendo balazos Aprovechen el bug y dejen que eso se maten Tienen piñes Uy ya me ficharon Creo que ese Ay yo tiene una mira por cuatro Uy alguien No, no, ahora no te sumo Lo veo bro Tienes un move o algo Atrae el maldito o algo No tienes un move Ehhh Cómo se saca Con una flecha a la derecha Sale No se si eso es todo Ehhh no, esa es de esta De para segar Si le das mas, ahí sale mas Bueno, la puedes gastar Esa que la vas a lanzar ahorita Corre, corre, corre Tengo un move Tome un move Ponte la OMP Oye creo que va a ir corriendo Ah no No esta el puto humo Ahí esta Creo que me lo puedo agarrar por atras Si 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 Yo debes ver arriba Uy No esta Ay no mate uno No hay solo caessed uno No 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 Si Si Era el弟 Tam Oye que montes pegados pero esta bien, si me voy a gustar el participador de este territorio pero voy a morir inicié el día, no? porque estaba volviendo Iván ehhh, no, si al final te vi que estabas allí atrás del cancel jaja, bueno, pero soy yo cuando fallí como 1.000 vals todo bien, por fin, primera vez